No quiero que nadie No quiero que nadie Me llame como su mujer No tengo dueño ni casa Soy una viajera del momento Yo sigo mi tercero Soy libre de él Mañana Ayer se fue con el viento Soy libre de él Mañana Y hoy es mi momento Soy libre de él Mañana El ayer se fue con el viento El pasado ya está El futuro no sé, no sé Solo tengo mi libertad Y mi alma No quiero que nadie Me domine nunca más No quiero que nadie me espere Porque yo soy libre Y voy a continuar a ti Soy libre de él Mañana Ayer se fue con el viento Soy libre de él Mañana Hoy, hoy es mi momento Soy libre de él Mañana El ayer se fue con el viento El pasado ya está El pasado ya está El futuro no sé, no sé Solo tengo mi libertad Y mi alma Y mi alma Y mi alma No quiero que nadie Me domine nunca más No quiero que nadie me espere Porque yo soy libre Y voy a continuar así No quiero que nadie me llame como su mujer No tengo dueño Mi casa es solo una viajera De un momento Yo sigo mi deseo Yo sigo mi corazón López LaX